Estamos ahora con una serpiente que salió de entre las piedras del milenario muro de los lamentos en Jerusalén y muchos lo ven como un mal presagio. Ese es el momento en que un hombre subió por una escalera hasta llegar a la pequeña grieta donde estaba la serpiente para sacarla de ese lugar sagrado, del judaísmo. Aunque muchos fieles creen que es una mala señal para el pueblo de Israel, otros dicen que la serpiente solo andaba en busca de un nido calientito. Pero hace su cuerpo perfectamente bien, es un tono que está muy de temporada. De hecho, todos los que son los tonos rojizos, los pink también, los rosados intensos y creo que era un vestido que la tapó.